Supone la mayor apuesta de un gobierno en España por la modernización de la justicia. Ninguna comunidad autónoma, tengo que decir, ni siquiera el gobierno de nuestro país, el gobierno de España, ha invertido más en menos tiempo y en más partidos judiciales. Un plan de inversión para construir o rehabilitar edificios judiciales, pero que es, yo diría, mucho más que eso. Es un cambio total que creará nuevos ecosistemas. Nuevos ecosistemas para una justicia moderna, una justicia digital, que hace la transición del papel al dato y ofrece un entorno de trabajo que tiene que ser, evidentemente, mucho más flexible y más eficaz. Para ello vamos a llevar a cabo un esfuerzo inversor sin precedentes. Estamos hablando de más de 1.500 millones de euros, que es una cantidad nada despreciable, especialmente en el ámbito de la justicia, donde hasta ahora no se había hecho una inversión de ese tipo. Para que Andalucía por fin tenga un modelo propio, que es lo que queremos, que tengamos un modelo propio de servicio público de justicia. Y que Andalucía sea también, igual que lo estamos siendo en otro campo, referente y líder en este ámbito.